Muy buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Se mantiene ambiente caluroso debido a varios factores como el viento cálido del este sureste, partículas ligeras del polvo saareano y cielo despejado. Mañana viernes permanecerán condiciones meteorológicas relativamente secas y estables sobre nuestra área de pronósticos, provocando un patrón de limitada actividad de lluvias y temperaturas calurosas. No obstante, en la madrugada se esperan aislados chubascos sobre localidades de San Cristóbal y Barahona por el viento del este sureste. Luego en la tarde, estos chubascos estarán concentrados en La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, San Juan y Elías Piña. Esto resume el informe meteorológico. Recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.